¡Nos vamos de verdad, eh! ¡Metiendo genio a la ventana! ¡Nos vamos al cielo, señores! ¡Metiendo genio! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No, no, no, no! ¡Más de frente! ¡Miramos de la izquierda alante, eh! ¡La izquierda alante! ¡Metiendo genio! ¡Metiendo genio! ¡Mierda alante! ¿Ven los señores? ¡Esto va de la siguiente manera! ¡Metemos con palo! ¡Metemos con palo! ¡Mletemos al derecho, ma! ¡Mengo ahí! ¡Mlovía! ¡Ya está! ¡Y ahora vamos a meter corriente! ¡Mamos, miradmoslo! ¡Mam debemos опятьnumber los pies! ¡Mam debemos elegante! Vámonos ahí. Vámonos. Vámonos los pies. Vente, qué miedo. Vámonos, vente. Vente. Ahí quedó. la revirada hay que ver a ver la izquierda, la derecha y atrás señores, vamos a los costeros como el que ya no quiere llegar como el que ya no quiere llegar nunca el costero eso es la reviramos siempre siempre reviramos ahí está señores la dulzura, señores, la dulzura la dulzura vamos allá vamos allá ahí está señores llegamos, llegamos a los costeritos llegamos a los costeritos ahí está vamos allá 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 ahí vamos allá hay aquí no hay y ah 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 Seguimos a la derecha. ¡Vale, vale, vale! ¡Viva la vida en Barcarme! ¡Viva! ¡Viva la vida en Barcarme! ¡Viva la vida en Barcarme!